La verdad es que esas ropitas que llevas para servir aquí no están en nada. Mira, cuando yo sea la dueña y reciba el dinero, te voy a comprar una de esas chaquetas blancas que usan los mayordomos en las películas. Porque son más elegantes. Perdón, señor Quintero. ¿Cómo está, Rosaura? ¿Deseaba algo? No, solo vine a buscar una ropa y algunas otras cosas más. Pero el señor Luis David ya tiene todo lo que necesitaba. Sí. La señorita Norma se lo llevó esta mañana. Mira, pues, no lo sabía. Es que como él me lo dijo ayer y yo no lo he visto más, preferí venir directamente un momento a buscar las cosas. Claro. Entonces, ¿usted cree que él no necesita nada más? No, nada. Pues, está bien. Bueno, si quiere, puede esperar a la señora Arminia en la terraza o en la sala. Yo le diré que usted está aquí y quiere hablar con ella. Pero, ¿para qué la va a molestar? Por favor. Está bien. Sí, ya, ya me iba. Qué raro. El señor Héctor dice que vino a buscar unas cosas del señor Luis David. Estaba registrando las gavetas, estaba buscando el papel, papá. Pero si él lo tiene, ¿por qué no lo ha utilizado? Claro. Puede ser que por una de esas casualidades, él se enteró de que el papel había llegado a parar a su cuarto. Pero ya era muy tarde, ¿por qué? Porque él ya estaba en la cárcel. Entonces, por supuesto, mandó a su amigo a buscarlo. Mandó a su amigo a buscarlo. Dios mío. Ese papel es como una espada sobre mi cabeza, papá. Mañana mismo voy a echar abajo el cuarto del señor Luis David. Mañana, aprovechando que no está aquí. Dios mío, Dios mío, daría la mitad de los años que me quedan de vida por encontrar ese maldito papel y quemarlo, que eso es lo que tú tenías que haber hecho cuando lo encontraste. Pero claro, papá tenía que cumplir con la última voluntad del señor Alfonso. ¡Állate! Lo que le vi, el morirme con él, ojalá y me muriera yo también. Bueno, Rosaura me comprometió a salir y ya yo no pude seguir buscando. Mira, Luis David, de verdad, lo siento. En lo poco que busqué yo no conseguí ningún documento similar al que tú me hablaste. ¿Será cierto lo que dice el diario, Héctor? ¿Ese asunto? Sí. Sí, habla... Habla de una boda. Habla de la famosa boda entre... entre una acusada y su defensor. Lo llama... Lo llama una pareja romántica. La verdad es que... Bueno, yo pensé que no podías haberlo leído. Norma me trajo el periódico. Ah, sí, sí. Qué amable. Sí. Pero... Pero yo pienso, yo creo... Yo creo que a veces los periodistas escriben cosas que no son ciertas, ¿verdad? Que ellos publican cosas que... Que no son verdad. Pero también pienso que en el fondo algo tiene que haber de cierto, ¿no? Algo... Algo... Algo tiene que haber de... De cierto. Tiene que haber una base. Héctor, yo necesito... Yo necesito que tú me investigues si es cierto eso. Yo necesito saber si Cassandra se va a casar con Manrique dentro de unos pocos días, tal y como salió publicado en ese diario. Escucha. Eso cambiaría en algo las cosas. Tu actitud, por lo menos. Mira esto. Escúchame. Yo sabía que Cassandra no se iba a quedar metida en cuatro paredes. Yo lo sé. Yo sabía que ella iba a rehacer su vida. Yo eso lo tengo muy claro. Pero... Yo... Yo le regalé el don de vida cuando... Cuando me declaré culpable. Cuando... Cuando vine aquí y la salvé de venir a la cárcel. Pero... Pero que lo haya hecho tan pronto, Héctor. Que lo haya decidido tan pronto, en tan pocos días. Eso... No tiene ninguna falta de respeto, ninguna consideración. No ha tenido ninguna delicadeza. Ya está. Ya está. La verdad es que yo no creo que... Es una falta de consideración lo que ella ha tenido conmigo, Héctor. Es una falta de consideración. No tiene... No tiene ninguna explicación. No la tiene. No la tiene. ¿Qué hagas, David? Mira. Mira yo. Yo no voy a permitir esta burla, Héctor. No voy a permitir. Tú sabes muy bien que yo la amo. Que yo la amo con todas las fuerzas de mi alma. Tú sabes muy bien todo lo que yo he hecho por ella. Pero por encima de todo, yo soy un hombre. Yo soy un hombre y no voy a permitir que ninguna mujer se burle de mí de esa manera. No lo voy a permitir. Pero ¿qué puedes hacer aquí encerrado, ah? Retractarte. O echar una vez más la culpa sobre sus hombros. Tú averígueme si eso es cierto. Que yo sabré lo que tengo que hacer. Yo sabré lo que tengo que hacer. Mira, ¿cuándo te casas? Bueno, todavía no tenemos fecha, Tilico, pero pronto. Ah, bueno. Me vas a invitar, ¿no? Claro. Tú eres el primer invitado de ese tiempo. Muy bien, muy bien. Mira, ¿y vas a hacer torta? Ajá. Muy bien, y pasapalo, y trago, mucho trago, mucho palo. Trago, Tilico. ¿Para qué quieres tú trago si no puedes tomar? ¿Cómo que no, chica? Claro que sí, ya soy mayorcito. Mira, ese día, ese día me voy a emborrachar. ¿Qué te cuento, mira? Me voy a emborrachar, pero bueno, hasta van a poder. ¿Por qué? Porque va a ser un día muy alegre, muy lindo, muy feliz. Es verdad, mi amor. Ese día debe ser un día muy feliz y muy alegre para ti. Porque buscar la felicidad por segunda vez es más importante que buscarla la primera vez. Debe... Debe dar más miedo de fracasar. No, no creo. Hay más confianza. La experiencia debe servir de algo, ¿no? Ya se sabe por dónde se camina, se evitan errores, se sabe lo que se quiere. Mi amor, yo quiero hacerte un regalo. Dime, ¿qué es lo que quieres? No sé, padre. Piensa. Mira, si yo fuera mago y tuviera facultades de complacerte en lo que tú quisieras, ¿qué me pedirías? Solo una, padre. Me lo olvido. La sangre, amor rebelde. La sangre, la fuerza de mi raza luchando. Además, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. ¿Qué es lo que le dieron? Pero no 몹o permite la carne y la sangre. Dorianía, la sangre. Que es lo que pase. La sangre es una. Te las giradores. De que la sangre es una. freueblea. Libria, la sangre. Si participate. Cuando hertz es una virada y quise. Si contó la sangre con la sangre verde. La sangre es ku Media. Y食 Adolfo, siempre por aquí, la sangre de en la sangre, por aquí. ¿Por qué vienes aquí a buscar más recuerdos que te causan pena? No son suficientes los que tienes en el corazón. No llores más, mi cara de cielo, no llores más. Vas a secar la fuente de tus lágrimas. Además, tu madre no quisiera verte así. Empiezas a aceptar lo que Dios quiso que fueras. No por eso, Linca. Lloro porque... porque ahora le hubiese podido decir la verdad. ¿Qué? Que... voy... voy a ser mamá. Lilia Rosa. Lilia Rosa, mi vida. Mi chai, mi prenda. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora vas a tener un consuelo. Y llenarás toda tu vida, llenarás ese gran vacío. No te penes más, mi prenda. Ella se fue pensando que eso iba a ser así y así iba a ser. Será como si le hubieses dicho la verdad. Además, piensa... que la vida es así. Unos se van, otros vienen, unos mueren, y otros nacen. Te amo, mi prenda, te amo. Yo también he notado su tristeza, Simón. Cassandra ha tratado de adaptarse, de ser feliz, haciendo proyectos, soñando, pero indiscutiblemente que ella lleva algo por dentro que no la deja hacerlo plenamente. parece que para ella en este momento lo único importante es el olvido. ¿Sabes? Hice Dorinda que se abrazó a ella llorando y le pidió que la ayudara. Yo pienso... Pero bueno, no hubiera sido mejor que se casara con Tomás. No, Simón. Ella siempre quiso a Tomás como a un hermano. Nunca se enamoró de él. ¿Y con Randú, señorita Gema? Tampoco, Simón. Ella le tiene admiración, lo respeta, pero nunca lo amó. Por cierto, ¿dónde anda Randú que no lo he visto? Pues Randú, la verdad es que no sé. Bueno, él se pierde de vez en cuando. Sí. Seguramente está reunido con esos comerciantes en piedras preciosas, muy misteriosos ellos, por cierto, que de paso lo hicieron rico. Ya. Ah, caramba, pero aquí viene otro gitano vagabundo, mire eso. Más respeto con este hombre serio que va a ser padre. No, mi Dios, pero es cierto eso. Por esta que no son chalanerías mías, padre, muy cierto es que Lilia Rosa y yo esperamos un niño. Caramba, cuánto me alegro. Venga, un abrazo, muchacho. Gracias, padre, gracias. Felicidades, le alegra muchísimo. Gracias. Y yo también, Linca. Gracias. Felicitaciones. Y bueno, creo que es en un momento muy oportuno. Yo también. Mi mujer hoy ha sonreído otra vez cuando le hablé de comprar un carro con ruedas para el muchacho. Bueno, yo los dejo que seguramente el salón ya se está llenando de gente y tengo que trabajar. Permiso. Sí, señor. Nos vemos. Chachipe, padre. Gracias. Gracias. Glinka. Yo creo que... Bueno, que ahora que Lilia Rosa está así, pienso que debía ser un poco más prudente con ella y... Y bueno, no decirle cosas que puedan disgustarla. Yo la cuido como a la niña de mis ojos, señora. La cuido con ternura. Bueno, es que yo me refería particularmente a... a algo que viste y que no sé cómo habrás interpretado. ¿Te referías a tu conversación con el señor Roberto? No temas. No he dicho nada en casa. Ni lo diré tampoco. No quisiera que... que te hicieras idea o que pensaras que... ¿Por qué tienes que explicarte? Yo comprendo las cosas de la vida. Es que no hay nada que explicar, Glinka. No hay nada que explicar. Roberto está desolado con la muerte de Ofelia y ha tratado de acercarse a Lilia Rosa buscando un poco de consuelo y no lo ha encontrado. Y bueno, ese mismo rechazo fue lo que hizo que viniera a buscarle. Porque aparte de su pena está esa otra. La angustia de buscar el cariño de su hija y no encontrarlo. No hubo otra cosa, Glinka. De veras, solo eso. Yo lo sé y le compadezco. Mi suegro es un hombre desdichado. Solo espero que algún día el remordimiento toque el corazón de mi mujer y el suyo propio. ¿El mío? Él se acercó a Lilia Rosa buscando un poco de consuelo. Ella lo rechazó. Entonces se acercó a ti y también lo rechazaste. Pobre hombre. Habrá cometido errores pero los ha pagado con creces. Creo que se merece una suerte mejor. Muchachipa y señor. Gracias. En solo unos días es que no pudo esperar un poco. Yo mentía rompida por ella y en solo unos días ella está planeando su boda con otro. En solo unos días, no en meses ni en años, no, sino en cuestión de días, de unos días. me desespera ahora estar encerrado aquí. Quisiera ir a verla para hablarle, para agarrarla por los brazos y mirarla frente a frente y decirle todo lo que pienso. Quisiera poder echar abajo esta puerta y salir a la calle. ir a buscarla donde quiera que esté. Ir a buscarla. 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 ¡Gracias! Música La dobra negra ¡Me va a matar! ¿Mentiste? La acusaste Dijiste lo que ellos te mandaron a decir Y no lo que yo te dije que dijeras Señor, yo soy pobre Tengo que buscar la comida Tengo que buscar la arepa Ibas a vivir muy poco Y muy poco iban a ser las arepas Que te ibas a comer Si todo hubiese salido malo, prestúpido Pero dale gracias a tu Dios De que todo salió mejor De lo que yo esperaba No solo porque se probó La inocencia de la princesa Y está libre como el viento Y está libre como el viento Sino porque el hombre Que yo me he espiado en mi vida Está preso en un chiscón Y pudriéndose Y eso No estaba en mi programa Pero no me voy a manchar Las manos de sangre Por un pobre diablo Como tú Cerebro de insecto Saco de grasa De perversidades Y de cobardías Ándate Con cuidado Sí, sí Porque si hay una próxima vez Es mejor que me obedezcas Sí, Dios Porque si no Una noche Cuando oigas el zumbido De mi puñal No, no, no ¿Será demasiado tarde? No No Oigas el zumbido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes? ¿Y eso de qué te importa, mujer? Soy un hombre libre. Puedo ir y venir, como quiera y cuando quiera. ¿Pasó algo en mi ausencia? ¿Hay noticias? Frescas, Char. Frescas. ¿Dímelas? No te va a gustar. Dila. Se anuncian los esponsales de tu princesa y el abogado. ¿Este hay que brindar lo mejor? Son grandes noticias. Es una gran noticia. A fe mía que lo es. Y para que veas que... que sí lo son. Tú y yo nos vamos a enviagrar esta noche. Bebé, gitana. Bebé conmigo. ¿Viste cómo suenan? ¿Viste? ¡Otra! 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 ¿Randú? Randú. Randú, ¿qué haces? ¿Qué... ¿Qué significa esto? Brindo por tu compromiso, princesa. Hay un pueblo donde... donde después de... de beber... rompen las copas. Mira cuántas he roto yo. Y todas en tu honor. no es cierto, Randú. No es... no es cierto. Tú no... tú no brindas por mi felicidad. ¿Tú crees? Para que veas que es cierto. Tú y yo... vamos a brindar esta noche. Con sinceridad, Chaborina. Yo puedo alzar mi copa y brindar por ti. Y por el abogado. Yo te dije que... que de los hombres que te amamos... podías escoger a cualquiera. Menos a uno. Y ese uno... ya no cuenta. Brindo por tu felicidad, mi reina. Mientras ese maldito se pudre en un chiscón. Bueno. reset. Quiero ver. Chor. Chor. No. 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 Con el pretexto de limpiar He registrado el cuarto del señor Luis David De arriba a abajo No me quedó una gaveta No me quedó ni un rincón Y ese maldito papel no aparece por ninguna parte Deja, deja eso ya No lo busques más Ah, deja eso ya Y tú lo dices con toda la tranquilidad del mundo Papá, por favor De ese maldito papel depende la herencia de Chabela Y depende que yo, tu hija Vaya o no a la cárcel por el resto de mi vida Ya lo sé, no sé, no me lo repitas mal Ya lo sé, ya lo sé, no me lo repitas mal Ya lo sé, ya lo sé Es que todavía no han sido demasiadas las veces Que yo te he protestado Que no hayas roto ese papel, papá De eso depende tu nieta, depende tu hija No lo entiendes Mi nieta Del dinero que reciba Me comprará una librea blanca Ese es su regalo ¿Una librea blanca? Es mentira, papá Ella no te dijo eso Mentira, si me lo dijo Quiere verme como uno de los mayordomos De las películas No le hagas caso, papá No le hagas caso Tú no sabes cómo es Chabela Ella hace ese tipo de bromas pesadas Lo más triste es que no son bromas En vez de criarla como a tu hija Quisiste hacer de ella una señorita Y ahora es una orgullosa Una engreída Que siempre verá en nosotros Solo unos sirvientes Cállate Y ese será Uno de tus mayores castigos Tal vez habrá otros peores Pero ese será el más amargo para ti Porque toca tu corazón de madre Vamos a ver si ahora por fin Se logra algo definitivo ¿Qué pasó, señora? El doctor Olivera me dijo Que se están haciendo otras investigaciones Pero ya no habían hecho Las suficientes investigaciones Bueno, sí Pero es que parece que hay un testigo Que no ha aparecido Porque allí habían dos hombres Que vieron a la asesina Entonces, bueno Ahora salieron para allá Unos detectives A ver si encuentran algo Para la costa Sí, para la costa A buscar otros indicios A ver si realmente Casandra pudo hacer El camino a pie de la casa Hasta el Caney En fin, Rosaura Esperemos y confiemos Que ahora Sí haya alguna luz Sobre este caso Para ver si por fin Condenan a la asesina De mi adorado Ignacio Empezó a marquinarme Para allí Para acá Y me tenía todo agotado Yo sin poder hablar Ni respirar Cuando me soltó Cuando tenía ya un hilito Así de respiración Nada más Mira pues Y de a dónde habrá salió Esa sombra negra Calunga Si parece un ánima ¿Qué ánima? Las ánimas no aprietan Ojalá Te hubiera apretado Así para que supieras Bueno cuando yo la vi De por primera vez Fue en una noche De luna llena Tan negro Entre la sombra negra Que yo me persiné Parecía un difunto 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 hubiera para yo Si el condenado hombre Me sigue dando besos Para los jesutos ¿Y por qué te persigue pues? Ay no sé Será porque le caía en desgracia Pues a mí no me salió más No pero a mí me tiene obstinado Mira Calunga Naide persigue Naide pa bromear Alguito habrá Mira Calunga Y no será por la muerte Del niño Inacito Porque desde entonces Es que esa sombra negra Ronda por estos sitios No sé pero A mí me parece Que esta cosa Está empatada con la otra A ver si no llegué a pensar que Era ¿Qué fue pues? Cállate que viene gente Mira Lázaro No nos conviene Que nos vayan aquí Así que píale Tíndate Por fin dimos con el maldito Canay esta Arena húmeda Como desprendida de unos zapatos Aquí había alguien que huyó Cuando nosotros llegamos Yo creo que sí Este caso me está interesando Iba a ser cuestión de honor No resolverlo Deben estar allá Buscando Preguntando Tratando de llegar a la verdad Calunga Calunga me dijo Que había otro hombre allí Él fue quien realmente Me vio entrar Calunga llegó después Estaban conversando los dos Cuando Cuando yo disparé sobre Ignacio No importa No importa Ese hombre ya no anda por allí Se fue lejos A buscar trabajo A otro lugar No lo van a encontrar Yo no tengo nada que temer De mí nadie sospecha Salvo Calunga Sí Salvo Calunga Nadie más sabe nada Y él pasó la prueba No va a hablar No, no hay peligro O el señor Luis David Carga con el asunto O volverán a acusarla a ella La cosa está entre ellos dos Entre ellos dos De pronto me pareció divertido Estrellar copas al suelo ¿Te basta con esa explicación? ¿Por mí? No pensaba que todavía Pudieran dar esos ataques de locura Quizá mi locura sea amar como amo Ah, ya Pero claro que tonto soy Fue por lo de Casandra No me pareció muy divertido Regresar de un corto viaje Y encontrarme con la noticia De su compromiso ¿Y a ti? ¿No te afecta? Lo estaba esperando ¿Y sabes qué? Pienso que Casandra Tuvo la mejor decisión Se la cede tranquilamente Al abogado ¿Qué voy a ceder? ¿Acaso fue mía alguna vez? Mía casi lo fue Ese casi significa demasiado Nada menos que la diferencia Entre tenerla y No tenerla Si la mala suerte No hubiese roto todo En este momento sería mi esposa Y estaríamos en En aquel circo viejo y querido Recorriendo el mundo Pero no te amaba, Randú Tampoco amas a quien va a ser su marido Bueno, pero algo debes sentir por él Para haberlo aceptado Sigue amando al otro A pesar de todo Ese maldito Sigue siendo el único Que está en su corazón Anoche Anoche reventó Una copa contra el suelo Porque al brindar Le dije que ojalá Ese gache Se pudriese En un chiscón Lo ama Lo ama y sufre Aunque... Silencio Permiso ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo le va? Ah, Kenamba, lo felicito Ya Cassandra nos dio la noticia Bueno, gracias Muchas gracias Bueno Mire, ¿y cuándo van a casarse? ¿Ya fijaron alguna fecha? Bueno, el día exacto no Pero estamos haciendo todos los arreglos Para que sea lo más pronto posible Justamente vine a recoger a Cassandra Para hacer unas compras Bueno, solamente las elementales, ¿no? Para instalarnos Pero después ya casados, lógicamente Ya tendremos más tiempo Para hacer las compras con más calma Y bueno, tú sabes O sea, que será entonces Cuestión de días Eso espero Una semana Una semana Van a casarse En una semana Bueno Es lo que oí decir Luis David Pero yo no estoy segura ¿A quién se lo oíste decir? Pues A alguien No recuerdo a quién A Cassandra ¿Se lo oíste decir a Cassandra? No, no, no Han habido comentarios ¿Pero qué te dice ella, Gemma? ¿Qué te dice ella? Dímelo Bueno, ella Pero es que no entiendo, Gemma No, yo no, yo no entiendo Mira, perdóname Pero yo no entiendo Yo no entiendo Por qué ese compromiso tan apresurado Por qué esa boda tan Tan deprisa Gemma, no lo entiendo Créeme Gemma Sí Gemma, ¿tú crees que Cassandra no quiere? ¿Tú crees que Que Cassandra Realmente Está enamorada de él? Bueno Yo realmente no lo sé Veo A lo mejor A lo mejor le hizo esa promesa A cambio de su libertad ¿Verdad? No, no, no No creo que Cassandra Fuera capaz de comprometer Sus sentimientos por algo Aunque fuera por algo Tan importante como eso Entonces no entiendo, Gemma ¿Por qué me hace eso a mí? ¿Por qué me hace eso a mí? No lo entiendo Bueno Yo creo que ella Que ella le tiene cariño Luis David Lo querrá, supongo Cassandra ha sufrido mucho Y tiene unas ganas enormes De rehacer su vida De darle a su vida Otro rumbo Luis David De Bueno De tener otras ilusiones De De tratar de ser feliz Sí, claro Tener otras ilusiones Tratar de ser feliz Es un deseo Muy legítimo Muy humano Me parece Sobre todo Después del golpe Que ella se ha llevado Con tu confesión Mi confesión Mi confesión Bueno Es lo que Menos ella se imaginaba Me figuro Que tú hiciste aquello Y después todo lo demás Para inculparla Es más A mí me costaba creerlo Luis David Y aún todavía ¿No vendes? Aún todavía Mira Emma Te voy a decir una cosa Dile a Cassandra Que yo no pienso Permitir que ella Se burle de mí Pero Luis Pienso que es muy pronto Es muy pronto Para que esa boda Se celebre todavía Así que dile Que suspenda esa boda Porque si no La voy a suspender yo Espíritu del viento Hilla de la luna Amante solitaria Que vive en el silencio Guardando el sentimiento